Con arraigo nacional y un plazo de investigación máximo de dos años, quedó el médico legista Mario Peña y Lillo, el cual fue formalizado por la Fiscalía de Parral. Su labor fue cuestionada ya que se detectaron incongruencias en la primera autopsia a Hernán Canales, atropellado en septiembre pasado por Martín Larraín, hijo del senador Carlos Larraín, en la localidad costera de Curanife. No voy a hablar de la formulación, yo solo quería darle las gracias a los que me han acompañado, que están un poco choqueados algunos, están medio molestos, están complejos, que no entienden un poco lo que es la justicia. Lo que se trata es que se falta la verdad en hechos sustanciales con relación a una autopsia, de eso es de lo que se trata la investigación y estimamos que la autopsia es un instrumento público. En la declaración que se tomó la Fiscalía sí se reconoció que fue poco acucioso, y que hubo un error de transcripción en la elaboración de este informe de autopsia, pero obviamente no reconocemos que hubo un delito. La formalización fue empañada por un grupo de vecinos de la comuna de Villa Alegre, quienes llegaron a apoyar al médico, pero que se enfrentaron con la prensa en las afueras de la Fiscalía Parralina. A pesar de todo, respaldan a Peña y Lillo. Sí lo entendemos, pero bueno, si los aviones se caen, ¿por qué nos iba a caer él? Entonces, por eso, él no ha muerto a nadie, no ha asesinado a nadie, solamente lo que pasó nomás. Nuestra comuna, no es cierto, tiene más o menos 16.000 habitantes, y créanme que no hay ningún Villa Alegrino que no esté en estos momentos apoyando, no es cierto, al doctor Peña y Lillo. Yo en estos momentos represento al alcalde y al Consejo Municipal, casi en pleno, que está apoyando, no es cierto, la causa del doctor Peña y Lillo. No soy un delincuente, conversaremos de eso algún día. Quiero dar gracias a todos los que se han hecho un esfuerzo, en un día de trabajo, en un día hábil, de estar presente acá, dando un apoyo incondicional, no tiene costos, no tiene, digamos, un precio. Cabe recordar que la familia de Hernán Canales solicitó una segunda autopsia al no quedar conformes con las pericias del doctor Peña y Lillo. En este servicio médico hay una sola cama para hacer autopsia, y la autopsia del señor Canales se realizó en la cama de transporte, en consecuencia, y tampoco había cámara. Entonces, había una falta, una serie de elementos para realizar una autopsia conforme a las guías que estableció el servicio médico legal. Muchos de los órganos que se describen en esta primera autopsia no fueron removidos, no fueron examinados, no fueron disecados, y por lo tanto, ¿no es cierto?, era muy difícil, imposible prácticamente, ¿no es cierto?, ver más allá, ¿no es cierto?, de estos órganos, ver el interior de estos órganos y no fueron removidos, seccionados, ¿no es cierto?, y examinados. El futuro del médico quedó en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades por los cuestionamientos en el procedimiento de autopsia de Hernán Canales. ¡Gracias!